Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, este es el video de preguntas y respuestas que se mencionó hace unos días y pues estamos con la primera pregunta amigos y dice enséñanos a no enseñarás tu cara próximamente amigos próximamente a los 20k de subs vamos a enseñar la cara así que ya se los prometí depende de ustedes amigos si quieren que pepe enseñe la cara o no muchos ya me conocen así que no creo que que tengan ningún problema pero pues para los que no me conocen si no está suscrito aprovecha como entraste a kenobi como entra kenobi bueno pues kenobi fue una fusión de cuatro alianzas de las cuales éramos ht dp los bastardos eipoc fénix y pues la misma kenobi no pues si básicamente fue una fusión ahí fue cuando nos unimos a kenobi por qué motivo usas a quake porque fue tu primer cinco estrellas o porque la alianza lo demandaba ya que es un personaje que requiere mucha habilidad no de hecho no fue mi primer cinco estrellas y a quake aprendí a usarla hace un año aproximadamente entonces no tampoco es que se demandara en kenobi si bien ayuda bastante y hasta la fecha ya hay más de 15 personas o sea 20 que utilizan a quake al 100% de mi alianza no quiere decir que era era necesario para poder estar ahí como conociste ms o así por por mi hermano él fue el que me insistió como mes mes y medio yo jugaba antes otro juego entonces él me dijo wey prueba este juego y me estuvo castrando hasta que le dije bueno está bien lo probé me enamoré me envicié y hasta aquí estoy todavía por el momento ya casi cinco años y si cuando entraste recién al juego cuál fue el personaje que más querías tener el personaje que yo más quería tener era star lord de hecho luego en otra pregunta me van a preguntar y les voy a explicar por qué pero si star lord el personaje que yo más quería en el juego subiste algún personaje por pensar que era muy bueno y al final te decepcionó cuál si omega red omega red de seis estrellas lo subí a rango 2 pensando que me iba a ayudar para el acto 6 y al final ni lo ni lo terminó usando y así de que qué decepción qué personaje esperas con ansias que salga en el futuro tal vez quicksilver no sé me gusta ese personaje entonces me gustaría que que estuviera en el juego cómo explicas a la gente que ms o si es un juego muy complejo pues uno lo hace complejo porque muchos de los movimientos de los personajes son iguales solamente hay unos cuantos en los cuales el estilo de pelea es diferente pero en sí no es tan complejo que digamos cuestión de jugar bastante y te vas a ir acostumbrando a todos los movimientos ya verás cuál fue la primera vez que no dormiste para conseguir un personaje en arena uff yo creo que fue para cork contra ese sí creo que fue cork con el luchador que que más le metí tiempo que nada más dormí como cinco horas cada día para ti cuál es uno de los personajes más infravalorados pues es que cada personaje tiene su chiste amigos claro que obviamente hay unos mejores que otros pero no voy a mencionar porque si no luego van a decir que no y que no sé qué y van a empezar a pelear entonces dejémoslo así amigos si se disolviera la mayor parte de que no vi a cuál alianza te gustaría unirte o qué harías al respecto yo creo que me iría con amigos en alguna alianza en la que estén varios amigos me iría para allá y andaría chilling la verdad no no me tomaría competitivamente y al juego porque pues si tal vez por eso me gustaría más estar con amigos cuál fue tu misión o super misión favorita mi misión favorita en su momento fue reino de leyendas amigos reino de leyendas fue una de las misiones que más me gustó en su momento porque utilicé star lord para pasarlo utilicé star lord de tres estrellas cuando me lo dieron imagínense al pinche wolverine ese del reino de leyendas le terminé dando como tres mil putazos para poder bajarlo no estuvo culerísimo eh inviertes mucho tiempo en el juego y si es así como lo balanceas con tus actividades diarias antes de la cuarentena claro pues ahora ahora le invierto un poco más de tiempo al juego porque pues estamos en cuarentena pero antes le meto como tres horas diarias pon tú a lo lapso del día no no es que juegue tanto hay días que si juego bastante hay otros días que no juego nada todo depende de todo depende amigos pero si ya casi no le meto tanto tiempo al juego como antes como los primeros años obviamente como llegaste a la conclusión de que llegarías a jugar en un nivel de competitividad pues me di cuenta eh al primer en la en la primera temporada de guerras me di cuenta que era bueno porque eh pues quedamos en segundo lugar entonces dije mmm si soy muy bueno jugando entonces ahí fue cuando me enfoque más en el lado competitivo después de tanto tiempo nunca pensaste en dejar el juego para siempre ya sea por aburrimiento o decepción nada para nada puedes comentarnos sobre algo que quisieras que llegara al juego para que fuera mucho más divertido y a la vez competitivo ejemplo algún torneo sin importar el rango o prestigio los participantes en combate uno contra uno eh de hecho me gustaría me gustaría que acababan implementara que tipo después de el el desenlace el final de las temporadas de guerra que se abriera un nuevo torneo de eliminatorias que las todas las alianzas que quedaron en el top 3 y master eh participaran en en un torneo exclusivo eh y eso incitaría que más gente eh más alianzas eh compitan para que pues entren a ese torneo no en el que haya más premios y mejores no estaría chido yo creo que eso estaría muy bueno eh y ojalá ojalá y lo implementaran y ojalá y caban se les ocurriera eso ¿no? ¿en cuánto tiempo crees que acaben MCOC? eh puede ser en muy poco tiempo corto plazo mediano o largo plazo todo depende de la gente todo depende de cuánto quiera gastar la gente de que sigan gastando o sigan jugando todo eso depende del de las personas amigo no es no es de que MCOC quiera dejar de ganar dinero o sea si están ganando bastante dinero pues van a seguir ganando eso es obvio ¿cuál es el segundo personaje que más te gusta usar? fantasma ¿qué parte esencial del juego crees que se perdió a lo largo de los años? para mí nada para mí Marvel ha sido un juego constante en el que no 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 se ha perdido nada eh para mí sigue siendo muy bueno y y si para adelante adelante ¿cuánto tiempo te llevó el poder tener tu primer rango 5 de 5 estrellas? pues creo que casi el mismo tiempo que toda que todo el mundo porque eh para poder subir un 5 estrellas tenías que pasar el acto 5 al 100% entonces eh pues si cuando caban decidió sacar el 5.4 que es el último capítulo pues ya todo el mundo consiguió para poder subir su primer 5 estrellas a rango 5 ¿qué personaje te ayudó a subir tu cuenta Magic? Magic me ayudó bastante ¿estás en tu actual alianza por la amistad con los integrantes? ¿prestigio que tiene ser el top 1 de guerra? ¿premios que se obtienen gracias a ello? ¿o porque ninguna otra alianza te llama la atención? eh es una parte es un poco de todo estoy en mi alianza porque pues obviamente tengo bastantes amigos aquí en Kenobi el prestigio pues también ayuda un poco y pues por ser top 1 en guerra también o sea todo todo se junta y todo es importante solo teniendo en cuenta diseño de personaje ¿cuál es el que más te gusta? yo creo que simbionte supremo en el cristal premium del principio ¿cuál personaje te salió de 2, 3 o 4? me salió de 2 estrellas creo que fue Spiderman ¿desde cuándo estás en youtube? como año y medio o un año por ahí más o menos no llevamos mucho tiempo aparte de ti ¿qué otro youtuber de marvel te gusta ver o admiras? bueno me gusta ver algunos videos del BG me gusta ver videos de ese wey y uno que otro video del sitting de mayormente apertura de cristales nada más ¿cómo le hiciste para destacar tanto en el juego? porque para mí eres el mejor muchas gracias Narciso y este pues ser constante yo diría yo creo que ser constante es la clave para volverte bueno en marvel ¿tu hermano rey si es real? sí de hecho ahí dijo ¿cuál es tu clase favorita y por qué? yo creo que todas las clases tienen su ventaja y desventaja entonces para mí todas son buenas todas son mis favoritas hay luchadores de diferentes clases que me gustan entonces para mí todas te he preguntado varias veces en tu video si me ignoras jajaja la pregunta es ¿te consideras uno de los mejores o el mejor jugador de MC o sí? me refiero a la habilidad conocimiento destreza y uso de cualquier campeón en el juego no me considero el mejor pero me considero muy bueno en el juego eso sí me considero muy bueno ¿en qué punto fue cuando empezaste a mejorar? yo creo que fue cuando empecé a jugar gesta hace muchísimos años ¿cuánto llevas jugando marvel? aproximadamente como 5 años ya ya mero 5 años cumplimos ¿han pasado por algunos antiguos en tu cuenta? no ¿cuántas temporadas llevas jugando guerra en nivel experto y en cuántas alianzas lo hiciste? uff desde el comienzo eh desde el comienzo estoy en experto no he bajado para nada de experto y en cuántas alianzas creo que como en 3 ¿cuál es tu personaje favorito del juego? quake o sea independientemente de sus habilidades quake es mi favorito también le llega a mis favoritos magic magic igual me encanta utilizar a magic ¿cuál fue tu primera alianza? E and D así se escribía la letra E I y D evolución marvel el líder era Ves Furious un saludo por si me ve o algo aunque no creo ya no creo que juegue y este pues sí esa fue mi primera alianza ¿para vos cuál es el mejor personaje del juego? saludos desde Argentina para mí tal vez fantasma tal vez fantasma amigos de hecho todavía todavía estoy en duda por eso es que todavía se está elaborando ese video porque estoy en un dilema amigos pero sí tal vez fantasma bro espero que lo leas pero me debes un sello creo que no pero de todas maneras si tienes pruebas mándamelas y de ser así te lo damos claro que sí ¿cuál fue el personaje que más te emocionó tenerlo? pues hay una reacción en mi canal de un personaje que conseguí y la verdad que me gustó mucho conseguir aunque casi no la utilizo guillotina 2099 me emocionó bastante conseguirla ¿cuál es tu objetivo del juego? siendo que ya tienes todo al 100 pues seguir ganando guerras seguir intentando quedar en primer lugar y pues sí ese es mayormente mi objetivo en el juego ¿tu primer 6 estrellas cuál fue? soldado invierno ¿qué le pondrías al juego para que este mejorara? pues el torneo ese que mencioné o tal vez un modo de práctica en el que tú puedas utilizar a cualquier luchador que tú quieras para aprenderte sus movimientos aprenderte todos sus super ataques eso estaría bueno también ¿cómo haces para sacar personajes buenos a los cristales en general? un saludo crack no hay manera es suerte bro no hay una forma en la que puedas conseguir buenos personajes ¿a partir de qué momento del juego decidiste darle tanta importancia para llegar a sustentarte de él? creo que llevaba como dos años jugando o año y medio cuando me di cuenta de que podía sacarle provecho al juego y ganar dinero con él ¿qué onda Pepe? saludos crack eres un chingón la pregunta sería ¿cómo recluta aliados que no vi? porque imagino que hay un chingo de gente que quiere entrar ¿qué requisitos o características debe reunir el aspirante? bueno a mi parecer pues tiene que tiene que tener más prestigio que la anterior amigos tiene que tener más prestigio que la persona que está saliendo mayormente eso es lo que buscamos también pues tiene que tener recomendación porque pues ustedes saben no reclutamos nada más así porque sí entonces sí es un poco complicado entrar a que no vi amigos ¿cuándo sale el video? ya está arriba cuando recién iniciaste pensaste que seguirías en el juego tanto tiempo? no ¿cuánto se tiene que gastar en recursos para obtener personajes de 70 millones? les voy a dejar un audio del buen que peñate para que pues él es el experto en arenas así que aquí se los voy a dejar vaya mira para hacer 70 millones sin gastar runas es más o menos como la cuenta mía estamos hablando de 123 de 5 estrellas estamos hablando de quiero ver 39 de 6 estrellas y estamos hablando de 20 rango 5 de 4 estrellas y 9 rango 4 de 4 estrellas con eso haces 70 millones sin gastar bueno continuemos ¿contra quién te enfrentaste en tu primera guerra de alianza? fue hace muchísimo tiempo Adrián no me acuerdo la verdad te la debo tu mayor enfado en el juego que prácticamente se caigan los servidores cuando estás jugando en guerra o gesta y te matan a tu luchador ¿qué cosas cambiarías en el juego? saludos tal vez los costos de gesta yo creo que eso es lo que cambiaría en el juego amigo es verdad que trabajas para MCOC no saludos hasta Perú hola Pepe dice Nico ¿cuál es lo que más te gusta del juego Marvel Contents of Champions? bueno las guerras de alianza Nico las guerras de alianza es lo que más me gusta ¿has pensado en dejar a Kenobi? en un momento lo pensé porque era por asuntos personales pero en sí casi no nunca lo he pensado ¿cuál ha sido tu mayor reto en el juego? yo creo que ser primer lugar en guerras de alianza es lo más complicado en todo el juego amigos es lo más complicado a nivel competitividad creo que eso es el mayor reto que una persona se puede plantear y pues sí ¿por qué escogiste a Chuck Norris para ser el logo de tu canal? bueno pues fue un mame nada más así que lo pusimos entre Rey y yo y dijimos pues bueno órale no nos decidíamos qué y pues Chuck Norris es la es la berenjena así que pues dije vamos a ponernos el Chuck Norris Pepe ¿a qué te dedicas aparte de jugar y ser youtuber a ser vago? bueno ahorita pues estoy enfocado más en lo que es el youtube un poco y el twitch también le estoy metiendo también más ganas y pues también pues ustedes saben a lo que me dedico entonces pero de todas maneras estudié estudié ingeniería mecánica así que pues en dado caso que se acabe este sueño por así decirlo pues vamos a desempolvar el CB ¿no? ok ¿qué personaje fue tu primer rango de 5 estrellas y tu primer rango 3 de 6 mi primer rango 5 de 5 fue magic y mi primer rango 3 de 6 fueron 2 fue warlock y sunspot al mismo tiempo si por la razón que sea te llegaran a sacar de que novia ¿a dónde irías o crearías tu alianza? lo más seguro con amigos Pepe ¿con qué personaje se puede bajar al Iron Man Infinity War de los dos nodos de la mitad? con Corvus y también con Void con la sinergia de Vengadores ¿te ha gustado alguna otra alianza aparte de Kenobi en la cual hayas quedado querido o quieras jugar? en realidad no la verdad no ¿qué onda Pepe harías una colaboración con Vito González? claro que sí si él quiere si él así lo desea pues obviamente podríamos hacer una colaboración yo no tengo ningún problema mi pregunta es ¿qué personajes crees que deberían ser los más fuertes de acuerdo a los cómics si en el juego son muy malos? o miren un personaje que me gustaría que la verdad fuera no sé muy OP tal vez sería Black Bolt o sea Rayo Negro ese güey es muy fuerte en los cómics pero en el juego pues no es tan fuerte entonces sí me gustaría que lo mejoraran tal vez saludame Pepe Gina Martínez de Córdoba localidad Luque un saludo Gina gracias por ver mis videos he visto que has pedido tus saludos desde hace mucho tiempo pues ahí están tus saludos un saludo Gina ¿qué tan lejos crees que llegue MC o sí como juego? pues ya lo mencioné amigos dependiendo de la gente de la gente de lo que gasten es el tiempo que va a durar el juego personaje favorito de Marvel Quake la neta Quake bro saludos eres una besta jugando muchas gracias mi pregunta es ¿cuál es la manquiada más fea que has hecho en Guerras de Alianza desde que eras en Cat Cat Experto? bueno creo que la manquiada más fea que he tenido en los últimos tiempos es contra el dientes de sable estaba yo borracho jugando y pensé que la pelea era normal pero me olvidé que era controles invertidos y eso fue lo que me chingó y me terminé muriendo contra un dientes de sable en rango 4 que horror pero si esa fue la más la más fea ¿cuál fue el primer jefe que te soliaste en Master? uff no me acuerdo pero lo que si es verdad es que yo siempre he sido mata jefes entonces yo he utilizado a o sea he bajado a cualquier jefe a la primera a bastantes pero de los primeros jefes que empecé a bajar fue Jugernod y Ultron y eso les estoy hablando de hace como 3 años o sea desde que salió Guerras pues si en todo juego en su mayoría se gana dinero cuando juegas competitivo nunca has ganado dinero o has participado en torneos hechos por Kabam no nunca si bien Kabam hace torneitos así en en la Comic Con cada año que hacen no me conviene ir hasta allá porque sale caro y para los premios que iba que voy a conseguir en realidad para mí no vale la pena entonces pues no no lo no 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 nunca he participado hola Pepe si tuvieras que elegir un youtuber el tío Kurt Dimarlone Vito Wargsen para reclutar en tu alianza a quien sería y por qué pues yo creo que al tío Kurt porque he platicado más con él he tenido más contacto con él sé que es bueno juega muy bien el único detalle que pues no tiene tanto prestigio y carece de algunos luchadores entonces le faltaría como que crecer un poco más su cuenta para que pueda entrar con nosotros pero definitivamente yo creo que el Kurt cuando se me logró tu iphone y compraste otro iphone contó como si jugaras la guerra en el dispositivo bueno pues yo contacté a Caban por si las moscas pero pues me dijeron que no había pedo siempre y cuando pues fuera yo jugando así que no pasó nada ¿por qué no subes contenido de gesta aunque sea una vez me gustaría verlo y también cómo fue que empezaste a jugar bueno el contenido de gesta podemos hacerlo claro que si se puede de hecho se viene un nuevo proyecto esténse al pendiente y pues como empecé a jugar pues les digo mi hermano me inspiró a jugar y o sea me 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 invitó a jugar el juego así que pues dije vamos a probarlo y pues aquí estamos si pudieras volver a tu personaje favorito de Marvel de los que están en el juego el más roto de todos ¿cuál sería? Scarlet Witch amigos Scarlet Witch de hecho por eso Kabam no la no la ha sacado ni de 5 ni de 6 porque es un personaje muy roto ¿por qué se disolvió la alianza HDP luego de lo bien que les fue en la primera temporada de guerra? por los doqueos por los doqueos desgraciadamente pues para mala fortuna de nosotros pues Kabam empezó a castigar a las alianzas por pilotaje entonces pues decidimos disolvernos y cada quien se fue por su lado mi pregunta es ¿cuáles son los mejores 5 campeones en general de Marvel? vamos a hacer un top de todos los mejores jugadores de Marvel entonces estate pendiente amigo ¿cuál fue tu primer personaje de 4 estrellas al máximo? yo creo que fue Magic yo creo que fue Magic pero si continuemos ¿cuánto llevas en el juego en el juego y cuál fue tu primer 5 estrellas? saludos desde El Salvador ok llevo casi 5 años y mi primer 5 estrellas fue Iron Man el viejito cuando eras nuevo en el juego te interesaba comprar o solo lo hacías por disfrutar de hecho yo los primeros 2 años del juego no gasté ni un quinto si bien gasté he gastado bastantito en estos 3 últimos años de hecho si quieren saber cuánto he gastado pues podemos hacer un video acerca de eso pero si déjenlo en los comentarios pero si casi no gastaba al comienzo de mis de mis inicios del juego ¿a qué hora sales por el pan? dice el Tlatuani un saludo bro ¿ha cambiado tu horario en estos 5 años de juego por el hecho de que tienes que jugar guerra o gesta? casi no porque como Marvel es un juego de celular pues el celular lo puedes tener en cualquier momento del día en cualquier lugar mientras tengas internet puedes jugar entonces no, no me ha afectado para nada hola Pepe saludos desde Chiapas saludos hasta Chiapas Jorge muchas gracias por tus consejos de las guerras sirve mucho ¿cuánto tiempo te llevó conseguir tu primer 5 y 6 estrellas? pues fue a la par de casi todo el mundo porque pues antes no se podían comprar cristales de cabalier entonces era muy difícil conseguir de 5 estrellas y más de 6 estrellas entonces si no sabría decirte exactamente cuánto tiempo mayormente todos lo fuimos consiguiendo en su punto cuando teníamos pasado todo el contenido del juego ¿jugaste con algunos de tus compañeros de equipo actuales antes de venir al Kenobi? sí con bastantes y con algunos pues ya se han ido pero sí mayormente siempre estoy rodeado de amigos en el juego ¿cuál fue tu primer rango 5? Magic ¿cuál fue tu primer rango máximo de 4 estrellas? también Magic ¿tienes suerte en los cristales? a veces ¿cuál ha sido la misión mensual que te dio más trabajo pasar al 100%? yo creo que la primera porque no teníamos jugadores al máximo ¿quién te inspiró en crear contenido de Marvel? mis amigos mis compañeros de Alianza y pues mi hermano también ¿quién es tu personaje favorito y por qué? Quake ¿y por qué? pues ustedes saben el motivo ella es la mejor una de las mejores a mi parecer y es muy chingona ¿alguna vez te enfadaste tanto que querías dejar de jugar? no ¿consideras MC UFC como una fuente real de ingresos para ti? esto a través del contenido que subes a YouTube bueno pues yo lo subo más el contenido que subo más a YouTube es por hobby y porque a ustedes les gusta entonces no lo considero una fuente de ingresos si bien si se gana algo pero no lo considero una fuente de ingresos que digamos pero pues sí MC UFC me ha dejado bastante dinero ¿cómo jodidos le hacen para tener una cuenta muy avanzada como la tuya y aparte tener cuentas secundarias con potencia de casi medio millón yo juego mucho tiempo y solamente tengo una cuenta y apenas me da para llegar a 800 mil usan hack o podrías pasar ti porfas espero y salga en tu video bueno mira Manuel la verdad es que es prácticamente imposible que alcances a una persona que lleva 5 años jugando o lleva jugando desde el inicio del juego o aparte que le meta un chingo de dinero al juego entonces este juego es una realidad que no necesariamente necesitas gastar bastante para alcanzar a otros si bien ayuda requiere de mucho tiempo entonces no por el hecho de que tengan más potencia que tú quiere decir que comenzaron después de ti no hay algunos casos pero todo depende de si gastan bastante dinero o no entonces por eso no es necesario que digan que estén utilizando algún hack porque en realidad siempre los detectan y los borran ¿con quién diriges Kenobi? entre todos la verdad entre mucha gente en que toda la alianza cada miembro pone su granito de arena y entre todos le damos amigos ¿cuál fue tu primer cuatro estrellas? yo creo que uno de los luchadores de dos mil quince la verdad tal vez y y pantera negra no sé no sabría decirte con exactitud pero si fue un luchador viejito y no tan bueno eh bueno hasta aquí las preguntas amigos se acabaron y pues díganme ustedes qué tal les pareció este video un poco largo pero pues ya resolvió un poco de sus dudas de todos los que estuvieron preguntando amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues amigos como lo dije en la primera pregunta mi cara se va a enseñar a los veinte mil suscriptores así que échenle ganas entre más rápido lo consigamos pues más pronto la enseñamos porque veo que mucha gente quiere que enseñe la cara entonces pues les vamos a les vamos a dar el gusto de que me vean pero hasta que lleguemos a los veinte k subs así que esa es la meta amigos para que ustedes me puedan ver aunque ya bastantes de ustedes me conocen aún así pues amigos esto ha sido todo por el video espero les haya gustado se hayan entretenido un rato nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye